Hola, ¿cómo están? Miren, ya estamos listos para hacer esta receta express, que por supuesto nos va a quedar muy deliciosa porque estamos utilizando margarina más sola. Y, como ustedes saben, en la cocina nunca estamos solas y estamos utilizando más sola, y que es un producto que ayuda a mantener sanos a nuestros familiares. Cero colesterol, cero grasas trans, y ahora con margarina light, para nosotras que a veces pasamos a dieta, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer estos deliciosos hongos, y lo que vamos a utilizar van a ser orégano, tengo orégano seco acá, la margarina más sola light, mis champiñones, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de hongo en realidad, y también tengo ajitos, aquí tengo un ajo, precisamente lo estaba pelando ahorita, para que ustedes vean, miren, lo pelamos de la forma que les he enseñado, lo golpeamos un poquitín, y luego sacamos ya la piel del ajo, facilito, facilito, facilito. Voy a utilizar dos dientes de ajo nada más, y yo tengo ya lista mi cacerola, que está ya bien calientita, bien, como yo les he enseñado, comenzamos a calentar la cacerola desde que comenzamos a cocinar, es lo primero que ponemos al fuego para que esté perfectamente caliente, pero le voy a decir otra cosa, es muy importante que cuando nosotros cocinamos hongos, esté bastante caliente para que no perdamos todos los jugos naturales del hongo, entonces se pueda sellar y ese hongo quede bien suave y jugoso por dentro. Voy a partir mis ajos y simplemente los voy a dejar en rueditas, en rueditas, no los voy a picar como otras veces hacemos que los picamos bastante, bastante, no. Voy a poner una cucharada de mi margarina mazola light, voy a dejar que se comience a derretir en mi cacerola. Ahorita que comienza a derretirse, lo que yo voy a hacer es que voy a agregar el ajo que hemos picado, vamos a dejar que este ajo se comience a saltear acá, delicioso, y voy a empezar a cortar mis hongos. Yo los voy a cortar así, como en rodajitas, dejando siempre la forma del hongo, los cortamos, y lo que vamos a ir haciendo ahora que miramos ya que nuestro ajo está doradito, vamos a empezar a tirar nuestros hongos, vamos a tirar nuestros hongos en la mezcla, miren, todos así los vamos tirando, y este salteado de estos hongos lo que queremos que pase es que agarren el sabor, por supuesto, de la margarina, del ajo, del orégano. Si ustedes desean en casa, le pueden poner un tantito de sal en este momento, aunque les digo que no es muy necesario porque ya tenemos esos sabores deliciosos, solamente si usted realmente es amante de la sal. Agrego el orégano, aquí, agregamos el orégano, miren, muy bien, y vamos a mover estos hongos para que se cubran, para que se cubran muy bien de todos estos sabores riquísimos. Vean, así los estamos moviendo. Si hay uno que otro que nosotros miremos que todavía no le hemos dado vuelta, por favor, ustedes vengan y denle la vuelta. Y como yo les estaba diciendo, no queremos que queden estos hongos que suelten todo ese sabor que ellos tienen, que son esos jugos naturales. Entonces, los salteamos por poco tiempo, así evitamos que comiencen a soltar todo ese sabor, ese jugo. Miren, así cuando nosotros miremos que ya ellos, más bien, han venido y se han cubierto del sabor del ajo, de la margarina amazola, es cuando están ya listos para ser servidos y presentados. Así que yo los paso a mi plato. Usted en casa puede servir estos con una galletita salada, o si quiere usted los puede poner sobre algún pancito tostado delicioso, servirlo en la mesa, se lo disfruta con un vinito o con un juguito, como usted prefiera. Y miren qué fácil. Por supuesto, no sería así de fácil si no estuviéramos usando los productos Mazola. Usted recuerde que Mazola es una marca reconocida a nivel mundial y que, por supuesto, con sus productos nosotros los preferimos en nuestras cocinas, ya que nos ayudan a mantener nuestra familia saludable, nos ayudan a realzar todos los sabores de la comida y a disfrutar mucho más, estar en la cocina, porque con Mazola nunca estamos solas.